Bienvenidos a Complementados. Complementados de martes. Martes con mucha novedad, mucho de información. Lo vamos a saludar a Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Vieron cómo es esto, ¿no? A partir de ahora es Juan Carlos, Juan Carlos. Pero, de cualquier manera, hay mucho para contarles. Y tenemos dos destacados. Vamos a empezar a volver, Juan, a lo que fue el complementado del inicio. Donde nosotros traíamos aquí al estudio a personas que se destacan. Y no necesariamente tiene que ser en el deporte, no necesariamente en la pintura, en la literatura. Hay otros destaques que realmente hoy te vamos a sorprender. Realmente inspiradores. La verdad, estuvimos hablando detrás de cámara y es algo que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, ¿saben por qué? Porque además de ser absolutamente innovadores, fueron reconocidos hace muy poquito tiempo en el aniversario número 140 de la ciudad de Avellaneda. Ahí la gente los conoció. Eran como 10.000, había en la calle, esperando el show de lo que eran los nocheros. Y aparecieron ellos en unos videos que nosotros tenemos y los vamos a compartir. Qué jóvenes, ¿no? Qué jóvenes también. Mirálos, ahí los tenemos. Sí. ¿Quiénes son? El de la izquierda es Alan Sereijo. Y el de la derecha es Cristian Reñero. Que nos van a estar contando qué están haciendo cada uno. Ajá. Y todos los inventos que ellos fueron reconocidos en la ciudad de aquí de Avellaneda en este aniversario. Bien. Ya los tenemos acá. Ya los tenemos. Nos costó convencerlos, porque la verdad, y que si no lo agarramos ahora. No, no lo agarramos, sí. Se iba, pero se iba a saber dónde. ¿A dónde? Se lo preguntamos a ellos. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, espectacular. ¿Espectacular? ¿Contentos? ¿Cómo va? Sí, muy bien. ¿Qué se siente ser reconocido ante 10.000 personas? Para nosotros fue algo muy importante tener el apoyo del lugar donde vivimos. Ajá. El reconocimiento ético, moral. Sí, muchas veces es muy importante para nosotros tener un reconocimiento. Simplemente te dan mucha fuerza poder saber que la gente de acá valora lo que uno hace, porque muchas veces desde otros lados se recibe más apoyo, ¿no? Así que... Ahora lo vamos a presentar. Yo arranqué distinto, ¿no? Porque quería que rompan el miedo de estar frente a las cámaras, aunque ahora ya nos lleva a una ventaja. Estuvo en otro programa de mi amigo Sergio Reynoldi. Sergio Sencidia. Sencidia. Vamos ahora a la presentación de los dos videos institucionales. Están por orden, creo que es el uno y el dos. Así como vayan saliendo para que lo vayan conociendo. Mi nombre es Alan Cerejo. Soy aquí de Avellaneda, Santa Fe. Tengo 22 años y estoy estudiando en Córdoba Capital, diseño industrial. Bueno, desde muy chico me vi muy inspirado por Oreste Berta y por Horacio Pagani. Me fui enterando de su historia y de su filosofía de vida en revistas y en televisión. Y es así como estas ganas de llegar al detalle cada vez más minuciosamente, comencé a fabricar esta réplica del Torino en escala 1 en 6, en madera y de forma artesanal. Bueno, las ganas de conocer a mi ídolo llevó a que, a una búsqueda implacable, empecé por Oreste Berta. Y es así como me imprimí una carpeta en tamaño 5, que la metí dentro de un folio con una carpeta que contenía los trabajos principales que yo había hecho. Hasta que en un momento logré que uno de los empleados me la reciba. Y es así como el 23 de mayo a las 5 de la tarde recibí una llamada de Oreste Berta que me quería conocer. Y ahora, hace un año ya que estoy yendo a la empresa, un poco más. Es muy importante materializar cualquier idea que tengas. Creo que esto se puede llegar a generar en el espacio, en el co-working, porque es un lugar donde va a haber gente que seguramente tiene algún ídolo o que más o menos vamos todos para el mismo lugar, cada uno en su rubro, pero con esta motivación por delante. Increíble, ¿eh? Sorprendente. Si no te sorprendiste hasta ahora, bueno, mirá lo que viene. Mi nombre es Cristian Reñero, tengo 24 años, soy de acá, de Avellaneda. Hoy por hoy me encuentro estudiando en Santa Fe, Ingeniería Mecánica. Luego de haber pasado por fabricar distintas cosas y casi todo lo que andaba por la tierra, me sentía en condiciones para poder hacer algo que despegue de la tierra. Decidí fabricar un helicóptero, monoplaza, y hace aproximadamente dos años que vengo trabajando en él. Considero que para encarar un proyecto de estas características es muy importante tener un sueño que sea motivador. El espacio que piensa brindar la Municipalidad de Coworking considero que es muy interesante, a tal punto que pasa a ser necesario para todas aquellas personas que quieran emprender. Considero que materializar las ideas es muy importante, confiar en uno mismo, confundirse uno mismo, y tampoco hay que esperar mucho el tiempo porque se nos va y considero que hay que trabajar ahora y no esperar de tener ni las condiciones económicas ni tecnológicas para desarrollar lo que querramos porque siempre hay una alternativa que nos permite llegar al mismo camino. ¡Adiós! 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 Ahí los tienen, ¿no? Son de Avellaneda, estudiantes. Estudiantes. Estudiantes, los dos. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 24. Yo tengo 22. Jóvenes, con un gran futuro. ¿Dónde estudiaste? Yo estoy estudiando en Santa Fe, en la UTN, Ingeniería Mecánica. Y yo sé, cuatro años ya, este es el quinto que estoy estudiando en Córdoba Capital, en la UNC, de la carrera de Diseño Industrial. ¿Esto es lo primero que se dedican a llevar a la práctica, digo, o hay otras cosas que han hecho en su larga y aquilatada trayectoria como jóvenes emprendedores? Bueno, yo personalmente, todo empezó en Flor de Oro, que es un pueblo, yo nací en Flor de Oro y viví ahí hasta los 12 años. Para el que no lo conoce, es un pueblo que está a 21 kilómetros de aquí de Avellaneda. Es pleno campo, hay alrededor de 300 personas en ese entonces. Y bueno, yo me crié en un entorno de campo, mis padres se dedican a eso. Entonces, el campo es mucha actividad, mucho trabajo. Y bueno, yo creía que la vida era así y me nutríe eso desde muy chico. Y yo recuerdo que empecé, luego de ver la película del Titanic, la vi cuando tenía siete años y quedé tan impactado con la película que al día siguiente comencé a fabricar una réplica del barco en escala, en madera. Y bueno, como en Flor de Oro no tenía los insumos para comprar todo lo que necesitaba para hacerlo, porque no hay librerías, no hay ese tipo de cosas. En el... tuve la fortuna de que en la sede del club de Flor de Oro... Sí. Estaban colocando el cielo raso de machimbre. No me digas. Y el machimbre tiene unos encastres macho y hembra que por ahí se rompen los encastres o los cortan. Entonces me regalaron, la gente que lo estaba colocando, que es gente del pueblo, me regaló un puñado así de varillas de diez centímetros a ochenta, más o menos triangulares que me servían y aparte era lo único que tenía. Entonces empecé a hacer el barco. Tardé unos dos, tres meses porque iba a la escuela a la mañana y a la tarde lo hacía. Y bueno, ese fue el primer trabajo que materialicé, que me surgieron las ganas y lo empecé a hacer. Y siempre modificándolo un poco, ¿no? Nunca me gustó copiarlo, entonces al Titanic ya le hice unas modificaciones a mi gusto y... Era tu propio Titanic. Sí, era mi propio Titanic. Y bueno, después como casi todos los chicos me gustaban mucho las bicicletas, entonces le cambiaba de color a la bici cada una semana aproximadamente porque la pintaba, le hacía diferentes diseños, la lijaba. También esas ganas me surgieron de un programa que se llama Overhauling. Es un programa de restauraciones de Estados Unidos y ahí es donde yo aprendí las primeras cosas así de pintura, de acabados superficiales. Y bueno, en el mismo momento mis padres me enseñaron a soldar y a cortar con la moradora, todo, tareas metalúrgicas básicas de muy chico. Y también alrededor de los 7, 8 años me acuerdo que empecé a soldar los enganches de los tractores, ese tipo de cosas que eran por ahí bastante simples porque me configuraban la máquina y yo arrancaba a soldar y bueno, era por ahí lo más fácil para soldar. Y no paraste más. No, y de ahí arranqué, bueno, siempre me gustaron mucho los autos, después tenía un karting a pedal también y lo fui modificando con cartón, modificaba la aerodinámica. Yo veía que me gustaban las carreras de autos, entonces veía los alerones, todo ese tipo de cosas que tenían los autos que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Ajá. Pero empezaba a hacerle con cartón toda esa carrocería para mejorar el rendimiento aerodinámico que bueno, no servía porque era pedal, pero sí indirectamente iba aprendiendo los conceptos fundamentales. Y eso que vemos ahí, ¿qué es? Esos son unos boogies o areneros, como se lo conoce, que fabriqué. El primero lo fabriqué a los 12, 13 años. En sí nunca los terminaba de fabricar, ese es el primero, porque bueno, lo fabriqué creo que a los 12, pero a los 13 le cambiaba una cosa y así hasta que lo vendí. Luego con ese dinero hice el segundo y luego hice el tercero. Ese es el segundo que es para dos personas. Y bueno, en este paso de un buggy a otro o un arenero a otro, aplicaba todos los conocimientos que había adquirido en ese tiempo de aprendizaje, digamos. Bien. Ese es el tercero. Qué bárbaro, ¿no? Yo estoy anonadado. Sin palabras. Sin palabras. A ver, ¿y Cristian? Bueno, yo creo que pasó algo similar. Desde muy chico mi padre no estaba porque trabajaba en el campo. Es cierto que cuando venía él me daba trabajo, no me gustaba mucho. Yo empecé también, primero a trabajar con barro, hacía casitas de barro, que después más adelante también me sirvió porque esos conocimientos los usaba para hacer moldes de fibra de vidrio, por ejemplo. O sea que todo es acumulativo, digamos. Sí. Empecé a trabajar con la madera también. Siempre tuve la gran ventaja y es muy bueno que… Ahí sos chiquitito, ¿cuánto tenías ahí? Sí. Ahí pasó que a mi madre le habían robado la maceta, que era una carretilla, y yo se la quise imitar. Aparentemente no era… No era… Para nada parecido a lo… A lo que le robaban a tu padre. Pero bueno, las intenciones estaban. Ajá. Sí. Y bueno, empecé a trabajar con maderas, después con soldadoras. Yo a los 8 años ya aprendí a soldar. Tuve un problema que me quemé los intestinos soldando. Tuve que hacer un reposo como de 4 meses, que no me gustó para nada, pero… ¿Y eso fabricaste vos también? Sí, sí. Tenía todos los bujes de madera, o sea, eran pesados para andar. Pero bueno… Este… De esa forma nos divertía, ¿no? Mirá. Es… También… Es muy bueno y… Que por ahí… Al ser muy chico, cuando iba a pedir algo, también la gente muchas veces me ayudaba por las ganas que tenía, ¿no? También después fui avanzando, me gustaba mucho el aire libre, fabriqué canoas, motos, areneros, siempre dentro de todo lo que no estés encerrado, ¿no? Ajá. Bicicletas de todo tipo que… Que se te imaginaba. Y había que hacerlo. ¿Y eso qué es lo que tienes ahí? Bueno, esa moto ya tenía 12 años, a los 8 años fabriqué mi primer moto. Ahí tenía 12 años, con un motor de… un bombeador, que para comprar ese motor había vendido… vendía pulseritas. Mi madre tiene negocio de ropa, entonces hacía tovilleras y pulseritas y bueno, las vendía con las bikini en promoción y ahí… Ajá. Seiscientos… Seiscientos pesos me salió ese motor. Seiscientos pesos. Sí, de acuerdo. Bien, a ver. Permitime, Juan, yo le voy a preguntar a los dos, porque nosotros estamos hablando con ustedes, algunos de nosotros conocemos a sus padres, pero a lo mejor la mayoría de la gente no sabe. ¿Eh? Por eso. Probablemente. A ver. Contá cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá. Mi madre es Estela Maris Padoani y mi papá es Roberto Garreñero. Bien. ¿Eh? Conocida, ella es empresaria de los textiles, tiene una tienda y su papá es un empresario de muchos años. Sí, siempre relacionado a la parte agropecuaria.